¡Hola! ¿Qué tal familia? Soy Betty Lascano y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy les presento el resultado de la coloración de jazmín. Recuerdan que en un video anterior le cortamos el cabello y les comenté que próximamente les presentaría la coloración. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con este tutorial que la verdad es una técnica que es sencilla de realizar y queda con un resultado muy bonito. Te la recomiendo a ti que no te gusta retocarte el cabello mes tras mes. Esta técnica es ideal para ti. Voy a iniciar con la fórmula y voy a preparar 3 tapas de polvo decolorante más 6 tapas de peróxido de 20 volúmenes. Más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradiz. Con esta fórmula vamos a iniciar. Las secciones que vamos a utilizar con jazmín es de oreja a oreja y otra sección de frente a nuca. Vamos a dividir el cabello y vamos a empezar a trabajar con un lateral. Primero se va a trabajar un lateral y después el otro. Con este modelo me va a ayudar Paulina y también Stephanie. Ellas se van a encargar de hacer este balayage. Vamos a empezar a trabajar el primer lateral. Paulina saca una sección recta en diagonal. Quiero que observen cómo está haciendo ella sus secciones y aplica el producto. Saca la siguiente sección igual en diagonal y hace un zig zag en raíz y un ligero crepé y separa los cabellos más cortos y aplica el producto. Observen que no lo está aplicando en el crecimiento. Está muy cerca del crecimiento pero no está llegando a este. Saca la siguiente sección. Hace su zig zag de nuevo y un ligero crepé y aplica el producto. Toda esta sección la va a trabajar de la misma manera. Quiero que observen cómo ella coloca el papel aluminio, cómo realiza el zig zag y la cantidad de producto que aplica, que es muy importante aplicar una cantidad adecuada para que no quede el cabello con diferentes tonalidades. Porque es impresionante la cantidad de personas que vienen aquí al salón y traen su cabello manchado porque les hacen una aplicación de producto muy pobre y a la hora de la aclaración queda esta mancha. Como les comenté anteriormente, Steffi le va a ayudar a Paulina. Toda la parte de atrás se va a trabajar de la misma manera que les expliqué. Paulina se va a pasar ya lateral y saca una sección muy delgada en diagonal y aplica el producto. Saca una segunda sección y hace el mismo procedimiento. A partir de la tercera sección, ella hace de nuevo un zig zag al momento de sacar la sección. Y hace otro zig zag para separar parte del cabello y sobre el cabello separado es el que va a aplicar el decolorante. Todo el lateral lo va a trabajar de esa misma manera. Stephanie está trabajando la parte de atrás haciendo sus secciones en diagonal, sacándolas en zig zag y después esa mecha que separó vuelve a hacer un zig zag y hace crepe y vuelve y aplica el producto. Créanme que estos procedimientos son de mucho cuidado. Es por eso que yo les comento que si no tienen la habilidad para realizarlo, no lo hagan. Si no tienen la experiencia para trabajar el decolorante, no lo hagan ustedes solitas porque pueden correr el riesgo de que pueden dañar el cabello. Quiero que observen porque Paulina aquí saca mechas también en los laterales y se aplica el decolorante solo en puntas para conseguir un efecto así como baños de sol, un efecto como que se aclaró en la playa. Este procedimiento es muy bonito. La verdad que queda un trabajo muy elegante, muy bonito. Stephanie también está haciendo en la parte de atrás el mismo procedimiento. Quiero comentarles que próximamente vamos a tener en nuestro curso en línea de Balayage. Quiero que estén pendientes porque si a ti te interesa aprender estas técnicas así detalladamente, paso a paso, que no se te escape nada, nada, nada. Puedes estar en nuestro curso enviando un email a betylascanoelblog.com. Ahí tú puedes hacer tus preguntas en vivo y puedes estar viendo este procedimiento paso a paso. ¿Te gustaría aprender a cortar el cabello, hacer coloraciones y muchas técnicas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando precisamente en ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. En la parte de enfrente Paulina saca unas líneas muy delgadas para hacer como un tipo money piece. Este, saca dos secciones delgadas, hace un ligero crepe y aplica el producto de crecimiento a puntas. A partir de ahí, ella va a hacer también secciones delgadas, pero las va a hacer en zigzag y va a separar el cabello también en zigzag para que le quede desvanecidos. De verdad que les invito para que estén con nosotros en este curso de Balayage porque vamos a tener todas las explicaciones bien detalladas para ti que estás interesada. Porque realmente este tipo de coloraciones son las que están marcando tendencia en este momento, ya que lucen muy espectaculares. Además, es un trabajo de color que puedes tardar hasta 4, 5, 6 meses sin retocarlo y siempre se te va a ver bonito, siempre se te va a ver elegante. No te vas a ver descuidada. Así es que te invito a que te realices este tipo de trabajo si tú no eres una persona que le gusta estar frecuentemente en el salón. Observen cómo Steffi sigue trabajando el otro lateral siguiendo el mismo paso que Paulina. Ahora Paulina se colocó en la parte de la coronilla y quiero que vean cómo está seccionando haciendo zigzag de la misma manera anterior. Hace un ligero crepe, una mecha, la saca casi del crecimiento en papela. Y en la siguiente mecha aplica solamente en puntas. De esta manera está haciendo toda la parte alta de la coronilla. Si ustedes observan, aquí en Jazmín se están usando varias técnicas. Estamos usando la técnica en línea recta, la técnica en zigzag, la técnica en puntas. Son varios procedimientos que se realizan para conseguir este balayage que al final queda tan hermoso. La verdad que sí me encantaría que ustedes nos acompañaran en nuestro módulo de balayage, ya que estos trabajos llevan bastante tiempo realizarlos. Un trabajo de estos te puede llevar mínimo cinco horas y máximo hasta siete horas. Así es que es muy importante que tomen el curso para que se vuelvan unas expertas en este tipo de trabajos porque definitivamente esto es lo de hoy. Tú puedes jugar con estas coloraciones desde hacer algo muy tenue hasta algo medio o terminar con una cabellera súper rubia. Una vez terminado de empapelar, le dimos un tiempo de pose a mi modelo de 25 minutos. Pasado ese tiempo, se empezó a revisar mecha por mecha para ver cómo iba la aclaración. Y si hacía falta producto, pues hay que volver a aplicar producto porque ese es el detalle. Que estén revisando constantemente las aclaraciones y que vean que no hay esos espacios donde no llegó el decolorante porque si hay esos espacios, tengan la plena seguridad que les va a empezar a quedar el cabello manchado. Por eso es que el cabello queda manchado, porque no aplican el decolorante correctamente. Aquí Steffi está checando mecha por mecha. Como les comento, estos trabajos se cobran bien en el salón de belleza porque son trabajos que requieren de mucho tiempo y el tiempo es muy importante. Requieren de estarlo supervisando constantemente para que el cabello no se dañe. Para nosotros es sumamente importante que nuestras clientas se vayan con un trabajo de calidad y con su cabello en muy buenas condiciones. Que su cabello se vea brillante, que se vea una tonalidad hermosa. Eso también tienen que cuidarlo en cada momento ustedes también. Una vez revisada toda la decoloración y ya que obtuvimos el color correcto, pasamos a la modelo al lavabo, retiramos todo el papel aluminio y damos shampoo con baño astringente de limpieza profunda para eliminar todos los residuos de decolorante para que al momento de aplicar el matiz, este se absorba perfectamente bien. Quiero que vean como la decoloración quedó pareja. Nos quedó a una etapa, podríamos decir, de un rubio extra claro o una etapa 7. Aquí nada más se le aplica el matiz y ya queda el color perfectamente bien. Retiramos el shampoo con bastante agua y pasamos a nuestra modelo para hacerle la aplicación del matiz. Aquí vamos a utilizar dos fórmulas, una para raíz y otra para crecimiento. La fórmula que voy a utilizar en raíz va a ser, para raíz vamos a utilizar 45 gramos de peróxido de 10 volúmenes más mitad o 25 gramos de tono 4, que es un castaño medio para desvanecer este balayage. Lo aplicamos en todo el crecimiento para que nos quede más bonito y que nos quede con ese sombreado de oscuro a claro. Paulina lo está aplicando en todo el crecimiento. Recuerden que estamos aplicando un tono castaño que es el 4. Una vez aplicado en todo el raíz el tono número 4, que es un castaño medio, Paulina va a desvanecer el tono a medios, de esta manera en que ustedes lo están viendo. La fórmula que voy a utilizar de medios a puntas va a ser 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 12.5 gramos de 8.1 más 12.5 de 8.12. Vamos a mezclar perfectamente bien esta fórmula y la vamos a aplicar desde el crecimiento hasta puntas. De la manera en que lo está haciendo Paulina, si ustedes observan, está saturando perfectamente bien el producto. Recuerden que estamos utilizando 10 volúmenes. Con esto el cabello no se va a aclarar porque hay personas que dicen ¡Ay, pero es que con el matiz se me puede aclarar mi base natural! No, sufre quizás una ligera oxidación, pero el cabello no se te aclara. Una vez terminada la aplicación, dimos un tiempo de pose de 8 minutos naturales. Pasado ese tiempo, llevamos a mi modelo al lavabo y retiramos el matiz con baño rubios. Este shampoo me va a ayudar a neutralizar reflejos amarillos, me va a mantener un tono muy bonito y elegante en el cabello. Además, le aporta nutrientes que perdió durante la decoloración. Recuerden, si ustedes se realizan este tipo de coloraciones o tienen el cabello rubio, les recomiendo que utilicen para su cuidado en casa tratamientos específicos para que siempre mantengan una coloración hermosa. Vamos a sellar la cutícula con rubio intenso y nos va a seguir cuidando el cabello y manteniendo ese rubio hermoso. Para finalizar, vamos a aplicar Sculpin Líquido de Yembe. Recuerden que este gel no contiene alcohol, es muy hidratante, da cuerpo y movimiento al cabello sin dejar residuos. Además, deja unos lacios perfectos y si lo que quieres es moldear el cabello, este tiene mayor durabilidad sin dejarlo pesado. Tefi se va a encargar de darle unos pequeños toques de maquillaje a mi modelo. Sorpréndanse con este bello cambio de imagen. Gracias a Betty Lascano y a todas sus colaboradoras por la atención que siempre nos han brindado. Nos apapachan desde el momento que llegamos, nos sentimos como en casa. Nos brindan una atención espectacular. Y qué decirlo, mi cambio de imagen me hace sentir otra mujer. Me siento muy contenta, me siento satisfecha. Yo creo que más que satisfecha, porque cada vez que pongo mi cabeza en manos de Betty Lascano, hace maravillas conmigo. Hace que mi piel se vea muy diferente, mi sonrisa, mis ojos también cambian mucho. Y ahorita, pues que soy nueva mamá, todo cambia. Se siente uno muy diferente, pero siento que mi cara está llena de alegría. Y pues agradecida como siempre con Betty Lascano. Ya no recuerdo cuántos cambios de imagen me ha hecho, pero cada uno de ellos han sido diferentes y me han hecho sentir muy bien. Yo confío 100% en Betty, porque sé que me va a dejar transformada y hacerme sentir, por supuesto, más segura. Que eso es muy importante para mi trabajo, dar buena imagen y seguridad. Y Betty siempre lo ha logrado en mí. Ya tengo años que ella me ha estado trabajando el cabello y la verdad, no la cambio por nada. Muchísimas gracias, Betty, por siempre hacer de mí una mujer diferente y además que mi autoestima la mantiene muy elevada. Muchas gracias, siempre estoy muy agradecida con usted. Recuerden que la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica. Este tipo de coloraciones les recomiendo que vayan con un profesional si no tienen la experiencia en el manejo del decolorante. Te vuelvo a invitar a ti que quieres realizarte un cambio de imagen, que envíes una foto de frente y de espalda a bettylascanopublicidad.gmail.com Y quizás la próxima ganadora seas tú. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.